Y a todos, combativo día 8 de marzo, yo vengo a leerles un poema que está escrito por una compañera de lucha, ella se nombra como hija de Valencia y sobrina de Guatemala, que es de donde yo vengo. En Guatemala, para ponerles un poco en contexto del poema que van a escuchar, bueno, el 8 de marzo, en un hogar donde resguardaban a niñas y a niños que estaban en ese centro porque no podían estar con sus familias, resulta que las niñas hacen una revuelta porque habían maldos tratos hacia ellas por parte del personal de este centro, para menores, que era un hogar seguro, le llamaban el hogar seguro Virgen de la Asunción, y a las 9 de la mañana inicia un fuego en el que las niñas 56 las asinan en un espacio súper reducido y las queman, las queman vivas. Entonces, este poema es a las 56 niñas de Guatemala. No sé cómo se ha levantado el sol, cómo han puesto a las calles, cómo han ingerido cada bocado, desayunando con esta noticia, que separe el mundo, que me bajo ahora, no quiero tener nada en común con esos miserables. Dos ojos, dos manos, un cuerpo, qué asco ser parte del mismo tiempo, de la misma especie, del mismo suelo. Que alguien responda, ¿quién hace algo así? ¿Quién hace algo así? Dicen que les dieron de comer mierda entre pan, dicen que las violaron sistemáticamente, sólo por ser carne disponible, dicen que las oyeron gritar y quemarse vivas, y siguieron ahí, quietos, esperando su muerte. Yo me pregunto, ¿qué harían en esos 9 minutos? ¿Pelearían entre ellos? ¿Harían bromas? ¿Se mirarían consternados mientras el olor invadía el recinto? Díganme, ¿qué pasó en ese rato? ¿Dónde, como humanidad, nos han restado tanto? No hicieron nada, y lo hicieron todo. Esto que nos han robado, estas 43 niñas que nos han robado de la tierra, son una fotografía del mundo en que vivimos, del vómito que respiramos. Estas 43 niñas asesinadas nos vienen a recordar a las quemadas en la iglesia, a las violadas en la plaza, la enumeración bizarra. De los cientos de miles de veces en que fue el Estado, en que fue el Estado, en que fue el Estado, el que decidió con su mirada ausente qué hacer con este cuerpo y la vida que estemece. Estoy harta de escribir marchas fúnebres. Quisiera que el grito de humanidad que nos convoca hoy vibrara en tambores, de viniera en baile, para disfrutar del instante calmado de la tarde. Pero no es así. Nos faltan 43, y sabemos que nos faltarán más. Si alguien sabe qué hacer para que no vuelva a pasar, que se ponga al frente, que acá hay demasiado cuerpo que levantar. Muchas gracias. 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 Gracias.